Es un hombre humilde ante los pobres Es herencia que Dios le regaló Un cerebro con mucha inteligencia Ya la teco cien por ciento, sí señor Es por eso escribo este corrido Para todos los que tienen corazón Sin embargo los más pobres de este mundo Son aquellos que se creen y no son Nació en cuna de pobres como muchos Vio sus chivas jalándoles de comer Fue luchando por la vida poco a poco Y hoy se vive la vida sin correr Salvador Neras es un amigo de verdad Pobres y a ricos se les brinda su amistad En esta vida debemos de valorar Lo que tenemos Dios y no lo quiso dar Salvador Neras Describo este corrido como un homenaje a tu valentía y humildad Porque como dijo aquel Amigos que se pelean por un pedazo de pan O de centeno O el hambre es grande O el amor es pequeño Salvador Neras es un amigo de verdad Pobres y a ricos se les brinda su amistad En esta vida debemos de valorar Lo que tenemos Dios y no lo quiso dar Todo el amor es pequeño Nur realmente no lo quiso dar Tamp 농ismo Mi 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 CC por Antarctica Films Argentina